Música Muchos de nosotros durante mucho tiempo crecimos viendo contenidos de YouTube Ya fueran top, ya fueran blogs, ya fueran sketches De alguna manera u otra forma, siempre hubo gustos para todos los públicos También nos hicimos de un YouTuber favorito o algo así Como un artista a quien reconociamos por su originalidad y trabajo Pero más que nada, nos sentíamos identificados con él Porque de repente mostraba los hechos cotidianos que nos pasaban a menudo en nuestra vida común Ejemplos como él son Whatever Tomorrow y Hola Soy Germán Quienes se dedicaban a este tipo de cosas Teníamos además aquellos a los que preferiríamos por su reverencia y por su humor ácido Como Galaxia o DrossRotsan o Betalabert Personas que iban en contra de lo moralmente que no se podía hacer o ver en la televisión común Después teníamos los tutoriales, como fueron surgiendo Yuya y otros más que se dedicaron a este enfoque Y después aparecieron los gamers y los trolls Que para unos fue un mal y para otros no tanto Entre ellos llegaron Fernablo, Vegeta777, Rubius y demás de canales de habla hispana Que a pesar de su contenido de humor más infantil Podíamos aceptarlos y apreciarlos porque al final de cuentas Todos ellos eran creadores de contenido libre Y bueno, en este video podría mencionar cientos y cientos de youtubers de la vieja escuela O de la vieja era Pero en este video la idea es comparar los tiempos actuales de youtube contra los de antes Entonces pues, comencemos hablando sobre el inicio de la primera etapa de youtube Esa que fue entre 2009 y 2010 Y con esto me refiero a que a pesar de que ya existe youtube desde el 2005 Aquí fue más o menos la apertura de muchos De muchos creadores de contenido Ya que se regularizó el movimiento Dentro de la plataforma Y empezaban a surgir los vlogs, los tops, las parodias, los sketches Y uno que otro gameplay Esta es la que conocemos como la etapa adora de youtube Y que más o menos se terminó por el 2014 Muchos dicen que fue antes por el 2013 Pero creo que entonces todavía teníamos muchas libertades Y seguían apareciendo nuevos creadores de contenido Entonces creo que para 2014, casi 2015 Fue donde se estancó la primera etapa Y surgió la segunda Pero que más adelante hablaré de ella En esta etapa se jugaba mucho el rol de las interacciones Que tenían los youtubers con la gente Como ya había dicho Los monólogos del wherever Sobre cosas que pasaban con temas relacionados A la escuela o a los amigos Que generaban mucho público Y que se sentían identificados Y además de divertido Por el complemento de los chistes que agregaba Después llegaría Germán Garmendia Pero él lo destacaron otras cosas Ahora, ustedes me dirán ¿Por qué pongo a ellos de ejemplo? Bueno, fueron también una gran influencia Para muchos creadores de contenido de esa época Además, fueron peones importantes Que levantaron la plataforma Al grado de hacer lo que oyes Hablando de habla hispana Pero a mediados del 2013 Llegó otro acontecimiento importante Y una de las cosas que empezaron a culminar Ya con la primera etapa Las tendencias Pero, ¿cuáles tendencias? Bueno, quizás ustedes recordaran Los famosos challenge de los terroristas O el reto de la canela Y otros más que se empezaron a hacer virales Por aquel tiempo Y que todos los youtubers comenzaban a imitar Con tal de atraer más público Este gancho es algo que hasta la fecha sigue funcionando Pero como pasa siempre En algún momento No se puede vivir De hacer lo mismo Ya que al igual que algún reto o challenge Todo es pasajero Y en algún momento El trabajo que te llevó a la fama Llegará a eclipsar Y eso fue lo que pasó A muchos de los creadores de contenido Que radicalmente dejaron De hacer las cosas Que los caracterizaban Llegaba entonces La segunda etapa de YouTube Y con ella se viralizaron Más los gameplays Los trolleos Y los tops Y los que muchos también detestaban Y habían llegado para quedarse No muy de acuerdo Fueron los salseos Pero además de eso Los negocios en YouTube Comenzaron a hacerse más notorios La venta de imagen De ellos Patrocinando marcas De productos Llegó No a agradar De todo A los fans Se veían más Y más comentarios Que los llamaban Vendidos Y otros tantos Y otras formas De como las personas Los describían Los menos afectados Quizás Fueron los gamers Que exclusivamente Su trabajo Era vender el producto Mostrándolo tal cual En sus series de videos Y esta fue una de las etapas Donde el incremento De la gente En la plataforma Aumentó mucho Más que en otros años Y que esto duró Entre el 2014 A 2016 Donde literalmente Las tendencias Eran Vegeta777 Willyrex El Rubius Fernablo Y el nuevo canal De Manga Armendia Juega Germán Pero aquí todavía No venía la época oscura De esta plataforma Si bien era una realidad Que YouTube Ya venía convirtiéndose En algo difícil Con sus nuevas reglas Sobre el cuidado De evitar O subir videos De contenidos No aptos para todo el público O las demandas Por derechos de autor Entre paréntesis Copyright Y bien Todavía se podía decir Que las cosas Seguían Normales Pero ahora si Vamos con la etapa Actual de YouTube La época oscura En la que hoy Se encuentra Y que se ha visto Manchada por muchas situaciones Esta etapa Surgió también A partir del 2014 Sin embargo Se fue desarrollando Lentamente Hasta el 2016 Donde ahora había dominado Gran parte de las tendencias En habla hispana Y muchos utilizaban Un gancho Muy especial Y muy tendencioso El contenido Clickbait Si bien Es cierto Que el contenido Clickbait Siempre había existido En esta época Se había llevado De más lejos Todavía Exagerando demasiado Los títulos De los videos Para así obtener Inevitablemente Visitas Pero aquí también Va el otro cambio Apareció El contenido malo ¿A qué me refiero Con contenido malo? Bueno Ustedes recordarán Que al principio Del video Puse como máximos Ejemplos A Germán y Whatever Que ellos Habían crecido Gracias a que Sus videos Contaban experiencias Que vivían En el día al día Común De las personas Comunes Y corrientes O sea Como tú y yo Bueno Canales como Badabum Pukilob Y otros Se encargaron De hacer totalmente Lo contrario Llenando la plataforma De cosas Al mero estilo De un programa De farándula De TV Azteca O de Televisa En muchos De sus videos Incluso Se llega a ver Que hasta se burlan De que ellos Ganan millones De pesos Gracias a YouTube Y además De videos musicales Jactándose De por qué Han llegado Hasta donde Han llegado Agreguenle además Los títulos Pretenciosos De los videos Donde el click buy Llega más lejos Y hoy en día Podemos ver listas Repletas de videos De tipo de nombres Además de eso Casi la mayoría De los videos Muestran Lejos de ser una broma O algo por el estilo Parecen ser más bien Una novela Agreguen Pero Además de eso Existe otro factor Muy grande Y alarmante La llegada De las empresas Televisivas A YouTube Hoy también Podemos ver Cómo se viralizan Videos de programas Que pasan en la televisión Como La Isla El Hexatlón Enamorándonos O La Rosa de Guadalupe Esto era inevitable Sin duda alguna Pero lo peor Del caso Es que todas Estas empresas No vienen tampoco A compartir Un poco de espacio Aquí en YouTube Cada día Vemos que más Y más Se van haciendo Más grandes Y van ganando Territorio A una velocidad Muy grande Y además Agreguenle a eso Las otras Empresas de contenido Que nación de YouTube Como Badabun Y se darán cuenta Que poco a poco Esto va tomando Tintes más De televisión En esta etapa oscura También han surgido YouTubers Pero si me lo preguntan A mí Estos nuevos YouTubers Son más bien Trabajadores De alguien más Que propios YouTubers Creadores de contenido Podemos ver Podemos ver Al Team Badabun Que individualmente Tienen sus propios canales Pero que realmente Son pequeñas sucursales De la misma empresa También está El Team Cookie Love Que es lo mismo Y otros tantos Que van apareciendo De esa manera Y que solo se encargan De ocupar otro lugar Dentro de las listas De videos más reproducidos De cada país Ahora Además de todo Lo mencionado Agreguenle Que YouTube Para este año 2019 Modificó las reglas Y que en un elevado porcentaje Estas favorecen A las empresas De entretenimiento Que están llegando Y que están surgiendo Propias de él Y te darás cuenta Que muchos de los YouTubers Con los que hoy creciste Se van poco a poco Alejando o saliendo De la plataforma Inmigrando a otra O de plano Retirándose También te darás cuenta Que muchos Han cambiado radicalmente Su contenido E incluso Se han vuelto De la onda Más family friendly Donde precisamente No queda otra Que quedar bien Con otros YouTubers De mayor poder Como las de ahora Que son estas Grandes empresas Hace un mes Había hecho un video Donde hablaba Del canal de Coco Melón Donde mencionaba Que pronto sería El canal Con más suscriptores Del mundo Bien Ese tema Había dado Una pequeña introducción Donde decía Que había existido Una batalla enorme Entre el YouTuber Sueco PewDiePie Y el canal De Hindu T-Series Que al final Este último Había ganado Quizás escuche Muy exagerado Pero amigos Créanme La victoria De T-Series Fue la victoria De las grandes Empresas en YouTube A escala Si quieren La victoria De Badabum Sobre Hola Soy Germán Fue lo mismo Llegó la era De las empresas De entretenimiento A YouTube Son las que Más y más Irán ganando terreno Y nadie podrá Hacerles frente Dado el gran Poder económico Que generan Y que obviamente A la empresa De YouTube Le conviene tener Y así es esto Amigos Dinos Llegamos al final De este video Y espero que les haya gustado De verdad Muchas gracias Por verlo hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!